¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá tenemos esta función partida y básicamente la idea es tratar de ver si la función, por ejemplo cuáles son las derivadas direccionales que tiene la función como en este caso nosotros no tenemos garantía de que la función sea continua ni que sea no sea derivable perdón, la idea sería definirlas con un vector genérico que en este caso, recuerden que los vectores de derivadas tienen que tener norma 1 entonces una forma, por ejemplo de sacarlas, una opción que también no es la única es sacarlo como si fuera un vector en función de coseno y seno que es lo que nosotros tenemos acá esa sería la idea central de nuestro problema entonces, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente para sacar la derivada direccional de F respecto de un vector B en el 0, 0 lo planteamos como un límite ¿sí? entonces digo en este caso, límite de H tendiendo al 0 de F de H por B más el 0, 0 todo esto menos F en 0, 0 todo esto sobre H F en 0, 0 vale 0 que es lo que nosotros estamos viendo desde acá y después reemplazamos directamente desde ahí nos da la cuenta entonces esto nos queda límite de H tendiendo al 0 esto nos va a quedar ¿sí? en este caso vamos a tener H cubo por coseno al cubo de Tita sobre H cuadrado por coseno cuadrado de Tita más seno cuadrado de Tita ¿sí? todo esto menos 0 todo esto sobre H ¿sí? ¿qué es lo que va a pasar? coseno cuadrado más seno cuadrado de Tita se hace 1 con lo cual ahí no hay problema y esto dividido H va a pasar a ser H cubo sobre H cubo de coseno al cubo de Tita ¿sí? con lo cual en este caso esto nos queda como coseno al cubo de Tita uno lo que dice acá básicamente es tratamos de ver por ejemplo que no hay problemas con las derivadas direccionales ¿sí? en ese sentido o sea que pueden existir en todas direcciones ahora eso no garantiza que la función sea diferenciable hay que tener mucho cuidado con ese tema de conceptual porque puede haber ciertas trampas ahí ¿sí? con la definición entonces ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros en base a esto ¿no? de acá para ver si la función es diferenciable ¿no? la idea sería tratar de aplicar la definición de diferenciabilidad ¿sí? y tratar de ver si efectivamente eso ocurre ¿no? entonces la idea sería tratar de aplicar la definición para ver que la función sea diferenciable ¿sí? pero concentrémonos por ejemplo en esto esto de coseno al cubo de tita ¿sí? si tita en este caso va a estar entre 0 y 2pi ¿sí? lo que vamos a tener de coseno al cubo es que el máximo va a ocurrir al principio ¿sí? entonces el máximo va a ocurrir si tita vale 0 ¿por qué? porque tenemos el máximo acá que es coseno que es 1 ¿sí? con lo cual si tita vale 0 el vector que estamos trabajando es el 1,0 con lo cual la máxima nos va a quedar la deriva parcial respecto de x en el 0,0 ¿sí? esa sería la idea ahora para ver que la función sea diferenciable vamos a recurrir acá a las cuentas ¿no? entonces ahí tenemos que hacer el límite ¿sí? en este caso de xy tendiendo al 0,0 ¿de qué? de f de x ¿sí? menos en este caso vamos a tener que hacer f en x0 que en este caso es el 0 menos la derivada parcial respecto de x por x menos 0 menos la derivada parcial respecto de y por y menos 0 todo esto sobre la norma de x menos x0 ¿sí? ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? la imagen en 0 vale 0 la primera derivada respecto de x en este caso vale 1 ¿sí? con lo cual acá nos queda como 1 por x la derivada respecto de y como en y está el ángulo es pi sobre 2 ¿sí? el coseno de pi sobre 2 es 0 con lo cual todo esto se anula ¿sí? entonces esto en forma de límite ¿no? este límite para que tenga sentido tiene que tender a 0 ¿sí? entonces vamos a tener x al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos x todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada ¿esto cómo nos va a quedar? ¿sí? de vuelta al límite ¿sí? en este caso y acá vamos a tener x al cubo menos x al cubo menos x por y cuadrado todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado todo esto sobre en este caso ¿sí? x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada ¿sí? esto con esto se cancela y ahora cuando terminamos de sacar las cuentas esto nos queda menos x ¿sí? por y cuadrado ¿sí? todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado todo esto a la 3 medios ¿sí? y el problema que tenemos acá es que no podemos garantizar que sea 0 por acotado con lo cual este límite no existe ¿sí? entonces en ese caso básicamente vemos que no es diferenciable si por ejemplo acá tendría no tendría 3 medios no hay problema pero sin embargo cambiar algo por lo menos hace que toda la teoría se desmorone ¿sí? y esa sería en definitiva la respuesta al problema que no es diferenciable y que la derivada máxima vale es la derivada en x que vale 0